¡Más crony! ¡Más crony! ¡Más crony! Recibe Cops, patea de vuelta, cerra el bala. Hay juego para el equipo de St. John's. Transmite la presión, comete Nocon. Y bueno, la presión de Cops que complica. Tras una patada poco prolija, sacan lo mejor de esta. Y provocan este Scrum a favor del equipo de Cops, al cual el árbitro se refiere como el equipo azul. Un equipo del Craig House, realmente. Sale el balón para el equipo de Cops, un balón alto, complicado. El 10 que se pasa a uno, cuadra la marca con los centros. El segundo centro que rompe, alcanza a llegar el tanque francés. Quiere robar la pelota a Irak. La toma nuevamente el equipo de Cops. Buen tackle doble. Logra ganar metros igual. Se lanza hacia adelante el jugador del Craig House. Ordenada la defensa del St. John's. Sube la presión. Esperan el tackle y ahí nuevamente gana metros. Centímetros gana el equipo de Craig House. Le caen al 9, una patada por parte del 10. Recibe complicado nuevamente St. John's. No hay noco, ni es el árbitro. Lo saca de la cancha el equipo del Craig House al jugador de St. John's. Va a ser line-out para el equipo de Craig House. Para la intermedia del Craig House. No confundir esta intermedia que es la categoría de menores M16. Con el torneo intermedia de reserva. Buen lanzamiento por parte del equipo del Craig House. Transmiten. Siguen transmitiendo. Buen tackle por parte del segundo centro. Quería entregarla al jugador del Craig House. Se complica. Se pierde en esa oportunidad. Era un balón que pudo ir a la punta. El Craig House que la cachetea. Logra asegurar el rack. Quería robar St. John's. No lo logra. No lo consigue. Presiona en el rack. Genera pases complicados para el equipo del Craig House. Se está afiatando un poco más el equipo de St. John's. Partido un poco distraído. Craig House nuevamente. Vio el espacio del 10. Quiso aprovecharlo. Alcanza a darle offload. Comete no con y recupera el equipo de St. John's. Es un retorno. Van con los forwards. Hay rack. Pasó uno en falso y es una patada. Buen balón atrás. Recibe sin problemas el jugador del Craig House que patea de vuelta. Buen juego aéreo por parte del St. John's. Como la fue a buscar arriba. Y la recupera al Craig House finalmente. Es un penal verdad. Entra por el lado del rack dice el árbitro. Penal por parte del equipo del Craig House. Va a patear St. John's. Buscando el line. Va a quedar adentro esa pelota. Está llegando el jugador de Old John's. Se la quiere quitarte las manos. La recupera. Alcanzó a llegar el jugador del rack. Está contrarraqueando el equipo del Craig House. Alcanza a llegar el apoyo del St. John's. El equipo rojo que se lo va a jugar por el try. Es un pick and go. Y hay una pantalla. Es scrum para el equipo del Craig House. Pantalla no intencional. No, no. No, no. Se vean el escrum del Craig House. Sale por el lado corto de la cancha el 8 Balón para atrás, es una patada de emergencia para poder descongestionar Sale alta la patada y cae en las 22, alcanza a dar el bote La recupera el equipo de St. John's Después de esa patada no hubo mucha presión por parte del Craig House Ahora quiere transmitir hacia la punta Corre de lado, sí, balón bombeado Buen tanque por parte del Craig House St. John's pasando el rack St. John's, juega el equipo rojo Quería hacer un rastrón, balón que se cae Hay ventaja de no comprar el equipo de St. John's Hay mucha gente ahí para hacer ese rastrón Se encontró con los defensores que por suerte cometieron no con Por suerte para el equipo de St. John's Se le escraba el equipo de St. John's Salga por el mismo túnel, se va a repetir Patea al jugador No hay nadie, muy buena patada por parte del jugador del Craig House Como se desliza el equipo de St. John's, acostumbrado a la lluvia A las canchas mojadas Es un rack lento para que la patee El jugador de St. John's, están bien parados los tres detrás del equipo del Craig House Pisa Alcanza a darle offload Nuevamente offload Hand off Zafa el primer tackle, cae en el segundo Técnicamente fue el primero, el mismo tackleador Transmitiendo los forwards del colegio Craig House Están cuadrados los jugadores, buen tackle por parte de St. John's Juegos del Craig House, no puede meter las manos Hay ventaja de penal Está poniendo solo ese forward, tiene que llegar al apoyo Logra zafar, fuerte el jugador Cero la de forwards Complicado pase, lo mató el jugador del Craig House a su compañero Le llegó el tackle de St. John's Y ahora está transmitiendo hasta la punta Acumula dos marcas ¿Alcanza a entregarla? No, alcanza a entregarla Y rack Palo libre Juego para el Craig House Contacto, buen tackle por parte del St. John's Ahora sí, offload Es la punta Es una carrera de velocidad Se frena el jugador del Craig House Lo toma de St. John's Lo quiere bajar Hay un tackle de doble La entrega Nuevamente Cómo tacklean los jugadores de St. John's Es un picango por el lado ciego Una viana defendiendo Alcanzó a pillar No jugó una defensa De emergencia Por parte del equipo de St. John's El Craig House Jugando nuevamente Los forwards Casi no con Se lanza bien hacia adelante Y logra romper los tackle Le ganan un par de metros Quería cuadrar y entregar El colegio Craig House En esa demora Los que cuadran Son los jugadores De St. John's Un balón complicado Que se va para atrás Se le cae No hay knock on Sigue el juego Para el Craig House Es un salteo Va a la punta Pisa para adentro Después quería pisar para afuera No alcanza a agarrar El tackleador Craig House transmitiendo rápido Están un poco profundos Transmite con problemas Oh, alcanzó a llegar Zafa del primero Del segundo Y del tercero Tres jugadores Que no lograron Taclar al jugador Del Craig House Después de una pisada Que por un momento Se veía poco prometedora Logró pasar adelante De todas formas Y strike para el equipo Del colegio Craig House El marcador va 5 a 0 A favor del Craig House Y esperamos la patada De conversión No alcanzamos a identificar Ahí al lineman Para que no dijera Si pasó o no Esa patada No la pasó Ahí decía El pateador Va a jugar el equipo Del St. John's Reiniciando con esta patada Desde la mitad de cancha Una patada media arrasante La que manda Ahí un bote complicado Balón para atrás No, no para atrás Es no con Dice el árbitro Scrum para el equipo Del St. John's Buen comienzo Tiene este reinicio De juego Para el equipo rojo Tuvo que viajar Desde Concepción Con prácticamente Con todas Sus delegaciones Infantiles Y juveniles Prácticamente Casi todas Las infantiles Además Además No sé si se lo sienta Pero se lo siente Le tengo fe Manténgalo 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 azul Es fácil Defender a eso Craighouse Así lo demuestra Está clicando Forwards Pentacle Nuevamente Los forwards Bueno Lo del St. John's Jugando plano Con los forwards En células Bien armados Se está ordenando más El equipo rojo Ay Se le cae solo Al 10 Está jugando Con ventaja De no con El equipo Del Craighouse El juego Para el equipo Del Craighouse Y Balón complicado Va a ser Scrum Para el colegio Craighouse Es un Scrum De juveniles Donde no pueden Empujar más de metro Y medio Me parece Que es la normativa Ingresó el balón Para el equipo De copse Levanta al 8 Saca handoff El tercero Recién es el que lo bota Ayrak Hay una ventaja Para el equipo Del Craighouse Está jugando gratis Gana un par de metros Y vamos a volver Al penal Tiene que bajar 10 El equipo Del St. John's Balón que no sale Parece Va para atrás No hay no con Con complicaciones Pero recibida La pelota Señamos avanzando No hay tackle Caía sin tomar Sin amarrar Salvo tanto Sainz Lo identifica claramente El árbitro Hay un penal A favor del equipo Del St. John's Está con la ventaja Dice el árbitro Es un tackle Por parte del Craighouse Jugando desde el Rack El St. John's Un juego bastante conservador En el que muestra El St. John's Empieza a tener La ventaja Del penal Excelente kick Alcanza a llegar La quería patear De nuevo Y se le va para afuera Es line out Para el equipo Del colegio Craighouse ¿Dónde está másStar? Besos Comunit ganzen C buscar De nuevo ¿Bien locally EsORDINA Nos vemos S TEL Bueno, el line out para el equipo del Craig House Transmite Es un juego por el interno Una carrera negativo Y se la roba de las manos el equipo del St. John's Como pisa Lo alcanza a taclar a hombro cambiado Lo suelta primero, lo suelta segundo Y el primero nuevamente llega a buscar el tackle Y juega desde el rack El equipo del St. John's Está mirando a Sedón del 9 Fowards al primero Cuenta acre por parte del Craig House Y robada de las manos también Qué limpio Es el rack Ah, comete no con el equipo del Craig House No hay no con, dice el árbitro Juego para el Craig House Quería robarla el equipo del St. John's No lo deja Tiene el 10 que va a patear Buena patada Muy buena patada por parte del colegio Craig House Va a ser line out para el equipo del St. John's Muy buena patada del Craig House Me da la impresión que el equipo del St. John's está funcionando con menos jugadores atrás Que el colegio Craig House Siempre hay tres en el Craig House Otro más tradicional Fullback y los dos winners En el caso del St. John's lo están pillando constantemente con solamente dos jugadores Y no muy bien parados para recibir las patadas Buen balón por parte del equipo del St. John's Ahora con la célula de Fowards que estaba desprendida del line out Buen avance Buena jugada desde la formación fija Está jugando con ventaja No, no hay ventaja para el jugador de St. John's Pero sí, hay juego en la punta y son más Quiere ganar la espalda y entregarla Alcanza a darle offload Se demora su tiempo El jugador del 9 En el medio scram Suplex Pasan en falso Quieren transmitir ¿Serán más? Están cuadrados acá Ah, balón que se complica Buen tackle por parte del Craig House Trabaja al piso el jugador de St. John's La toma un poco atrás el jugador de St. John's Eso le dificulta el contacto Es una patada alta Un bombazo para ir a buscar Upa, se complica el juego aéreo del equipo del Craig House Se lanza para atrás el jugador de St. John's La patea el receptor y sigue jugándose a la punta Y tackle Juego para el St. John's Nuevamente tackle por parte del Craig House Y es un balón que queda libre Y se queda en las manos del St. John's Penetrada por el centro de la formación del rack Está jugando de pick and go Nuevamente no hay aposte Un limpio pick and go El que hace el jugador de St. John's Fillo paviando la defensa Se aprovechó de la oportunidad Y marca 5 puntos para el equipo de Concepción No, no, no han venido a ver este Rigo, Rigo, Rigo Buena patada por parte del equipo del St. John's y pasa a la punta, con esto el marcador queda 7 a 5 a favor del equipo de visita del colegio St. John's. Toca un día soleado después de fuertes lluvias en Santiago, estamos aquí en la precordillera, aprovechemos el momento para apreciar ahí el lindo lugar que es acá el colegio Craig House, el Lodo Arnechea, con montaña nevada estamos jugando hoy. Patea el equipo del Craig House, la recibe el jugador St. John's me parece. Efectivamente la tiene el equipo St. John's y que es lo que hay. ¿Cuál es el cobro ref? Sale de la cancha, hay line out para el equipo del Craig House. Lanzamiento para el equipo del Craig House, pasaba por la primera torre y la toma recién el jugador que estaba ya casi en la cola. Juego del Craig House, buen carrilero. Bien la defensa de St. John's como sube a hogar. Y los jugadores de Cops en el ataque que son bastante eficientes, logran incomodar siempre al tacleador. Y es una patada para que la vayan a buscar los tres cuartos, cómoda ese bote. Directo hacia afuera. O sea, después del bote hacia afuera mejor dicho. Es line out para el equipo del St. John's. Ya que nadie tocaba esa pelota. Ya que nadie tocaba esa pelota. Line out para el equipo del Craig House. Comete no con, le llegan las manos al jugador del St. John's. Y así recupera. Si no más. Nuevamente se cola por la base. Están atacando más la base los jugadores del St. John's. Pick and go. Carrileo. Casi va para atrás el jugador de St. John's. Alcanzó a llegar el apoyo ahí para que no lo mandaran. De espaldas. Está viendo los espacios el jugador de St. John's. Logra ganar un par de metros. Está llevándose un jugador colgado. Cae al piso. Trabaja el piso ahora. ¿Pasó uno en falso? No, no era falso. Pero buen tacle por parte del jugador del Craig House. Transmite. Entrega balón. Busca el contacto. Va contra dos. Alcanza a llegar el rack. Entra por el lado. No la sacaba aún del rack. Y es un penal para el equipo del St. John's. Disciplinado el equipo de St. John's. Se ha ido afectando a lo largo del partido. Comenzó con mucha desconcentración. Balón complicado. Alcanza a llegar el jugador del Craig House. No alcanza a llegar. Es el line out para el St. John's. Bueno, el juego de los jugadores de Concepción. Desde la región del Bio Bio. El hospital de Estado. ¡Gracias! ¡Esto es aquí! ¡Gracias! entrega la pelota sigue el juego para el equipo del St. John's estaba bueno el line out que hacían quiere robar el equipo del Craig House no lo consigue, ahí Rack consolidado por parte del equipo del St. John's complicado balón que da opa tackle, buen tackle la de forwards, no hay transmision hacia la punta, buen tackle por parte del Craig House es el 8 el capitán del equipo del St. John's el que lleva el balón adelante esta vez se le cae y la intercepta al jugador del Craig House quería dar el offload en el contacto oh buen damming, pisa para adentro se encuentra con más defensas y ahora jugando por la base también aprovechando ese espacio que están dejando los postes transmisión para el colegio Craig House bueno con bote complicado a las espaldas del colegio St. John's logra sacarse a uno bueno juego del fullback está buscando el pase la entrega un poco complicado ya con mucha presión encima la mantiene desde el rack pero de todas formas es una excelente carrera juegos para el St. John's es un retorno son menos por este lado está bien armada la defensa del Craig House es a fa uno el segundo que lo taclea buen tackle por parte de ese jugador complicado rack y se la van a robar de contra rack buen tackle me parece que hay una ventaja lo que está ya marcando el árbitro y va a patear ahora el equipo del Craig House complicada recepción por parte del jugador de St. John's y termina cometiendo no con balón resbaloso es gran para el equipo del Craig House Diego 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 salve vamos 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 Adiós ¡Gracias! 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 Esa es la corrección, el 8 de El Senyons, no es el capitán de El Senyons. Pequeña corrección. Juego para el equipo del Kreghaus. Fue bueno el impacto con el hombro, faltó botarlo más rápido, es un balón libre. 10 juegos para el equipo Kreghaus. Pick and go, la transmite hacia la punta, hay espacio. Ah, ese último ataque lo tenía que definir todo, lo falla. El colegio Kreghaus a punto de marcar el try. Tiene que estar atenta a la defensa del Senyons. Sube la presión. ¿Cómo está esta defensa? Tacle doble. ¡Vamos! 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 Bueno, jugador del Kreghaus. Quiere avanzar de a poco la defensa del Senyons, que no afloja. Retorno. ¡Opa! Muchos tacleadores. Pero fueron los necesarios para bajar al jugador del Kreghaus. ¡Opa! Como le pisó, pasaba en manda al jugador del Senyons. Ahora se arma un mol. Está muy cerca de la línea de touch. Bueno, la presión por parte del equipo del Senyons. A menos detectó el balón libre. Fue a buscarlo. Hay una ventaja por parte del Kreghaus. Hice el árbitro. Está jugando con penal. ¡Derecho! ¡Derecho! ¡Mueve que está en ventaja! Van a transmitir hacia la punta. Son más. ¡Ay! Ese último que se le cae. ¡Bien! Y finalmente el equipo del Senyons, que fuerza la salida de la pelota. Se va a volver al penal. Tiene que dar 10 metros el colegio Senyons. El marcador va 5 a 7 a favor del equipo de Paul Jones. Con un pateador certero. Este no sería una mala oportunidad. Está un poco angulado, sí. Y no van a pedir los palos. Por lo que estoy viendo es un line out. Patean hacia afuera. Se viene el line para el equipo del Kreghaus. Estamos ya en los últimos minutos del primer tiempo. No debería quedar más de un minuto. Y Kreghaus, que se la va a jugar con un try. Bueno, complicado. Pero la mantiene de todas formas el equipo del colegio Kreghaus. Busca contacto. Con puras ganas y fuerza avanza el jugador del Kreghaus. Entrega el balón en el contacto y sigue avanzando. Ahora caen finalmente en el rack. Nuevamente con ventaja el equipo del Kreghaus. Busca el contacto del jugador. Senyons que ha logrado defender estos últimos minutos. Quiere defender esos dos puntos de ventaja que lleva. Balón desde el rack. Para el colegio Kreghaus. El equipo azul. Pikangó. Nuevamente un Pikangó por parte del Kreghaus. Ahora hace un retorno. Se le cae al jugador del Kreghaus. No prospera la ventaja. Es no con... Este podría ser el final del primer tiempo. O va a ser Scrum para el Senyons. Va a ser el Scrum. Probablemente la última jugada del partido. Si es que son 30 minutos por tiempo. Tenemos entendido que lo son. Balón complicado para el Senyons que la va a sacar. Es un balón largo. La mantida. Ahí se le cae al jugador del Kreghaus. La empalma ahí se le cae. Y con esto termina el primer tiempo. El marcador parcial es de 5 a 7. A favor de la visita de Paul Jones. O sea, St. John's mejor dicho. Va a comenzar el segundo tiempo del partido de la categoría intermedia M16. Entre el colegio Kreghaus y el colegio St. John's de Concepción. El colegio Kreghaus de Santiago. Estamos en las canchas del colegio. Acá en Lovar Nechea. El marcador va 5 a 7. A favor del equipo de St. John's. Patea el Kreghaus. No pasa nada de esa pelota. Y St. John's que puede elegir entre un Scrum o otra patada. Van a elegir el Scrum. Hoy en día ya casi todos eligen el Scrum. Rugby Union es un juego de... Territorio antes que de posesión. Otras fallantes como el 7 que son más de posesión que de territorio. Por aquí cada metro cuenta. Scrum. Ingresa balón para el St. John's. Se levanta al 8, transmite. Se salta al 10 ahí. Se salta al 9 que diga. Montacle por parte del Kreghaus. Que ordenada la fila de la defensa. Por ahí una ventaja dice el árbitro. Es un nocon por parte del jugador del St. John's en el contacto. Es Scrum ahora para el colegio Kreghaus. El jugador se guardó en el auxilio. Que ordenada la fila de la Iglesia. El jugador se va a hacer con los dos lados. El jugador se va a hacer con los dos. está jugando el equipo del Craighouse, bueno el daming se comió los espacios de los centros para entregársela prácticamente el último jugador de la línea la presión por parte de St. John's como hace retroceder a los tres cuartos de Craighouse, bueno el tackle, la embestida ahí, no alcanzó a tomarlo con las manos por la fuerza del otro jugador pero muy bueno el contacto con el hombro y ahí Craighouse que recupera los metros que había perdido con la defensa del St. John's transmisión, pisa para adentro, se cuenta con la defensa, el juego, los espacios siempre se dan afuera juego para el equipo del Craighouse son más por ese lado transmite, ay no con por parte del 10 es cram para el equipo del St. John's como dicen unos compañeros no con de pilar una pelota linda que se cae igual know, pero que buen trae por parte del equipo del St. John's corte clarísimo, entrada en ángulo negativo que deja apagando la primera línea defensiva y después esa pisada magistral que se saca al fullback y comete este try para el equipo del St. John's el marcador que va 5 a 12 y una patada frontal al H 5 a 12 es buena la patada y el marcador va 5 a 14 a favor del St. John's pasa la patada para el equipo del St. John's da un bote lo taclea antes que tome la pelota dice el árbitro, hay contacto aéreo es penal a favor del equipo del St. John's tacle sin balón o bueno quizás no lo llevo al piso pero el solo hecho de ponerle el hombro ya se considera tacle sin balón es patada de penal no puede jugarla rápido, no es suya señor es line para el equipo del St. John's a la primera torre ay se le cae al jugador del St. John's no hay no coño es el árbitro es juego para el St. John's desde el rack la está tratando de robar desde el piso ahí el jugador del Criar House no lo veía por el ángulo del árbitro sigue el juego para el St. John's 14 a 5 14 a 5 el juego sigue para el colegio St. John's St. John's que va a jugar hacia el daming al final se lanza ahí a buscar el contacto llega el apoyo para el rack juego desde el rack para el equipo del St. John's le vendría bien ahí las salidas más rápidas al 9 para darle mal al dinamismo y en el contacto pierde la pelota el equipo del St. John's está jugando el Criar House ahora igual alcanzó a llegar la presión de la defensa igual está complicando recuperó la pelota no, es solamente un balón que iba para atrás y tiene que quemarle al jugador del Criar House en swing goal va a ser scrum para el ataque a 5 metros del ingol del Criar House está en una racha el equipo del St. John's el equipo del St. John's van a haber cambios en el St. John's y ahí viene corriendo el jugador del St. John's Este es un partido de St. John's Ahí está bien el Scrum del equipo de St. John's, ingresa el balón, bueno les sale para el equipo de Craig House la pelota eso sí y la patea directo el jugador de Craig House no gana muchos metros va a ser line para el equipo del St. John's sigue la amenaza roja latente lanza la primera torre se complica ahí pero me parece que era un jugador de Craig House el que lanzaba la pelota finalmente para el colegio St. John's está jugando el St. John's es una patada muy delicada la patada que hace el jugador del St. John's opa ahí se complicaron exactamente lo que vimos es Nocom por parte del colegio Craig House va a ser Scrum para el St. John's por un momento pensamos haber visto un Nocom offside cuando la toma un jugador que estaba delante del jugador que hizo el Nocom no fue el caso va a ser Scrum para el equipo del St. John's un juego para el equipo del Craig House tiene que patar de emergencia y nuevamente una sacada de cancha del balón el balón sale de la cancha a pocos metros va a jugar desde la a las 22 el St. John's sigue con la posesión y sigue amenazando el ingol del equipo del Craig House ya vamos en 10 minutos de este segundo tiempo marcador que va a 5 a 14 sólido partido por parte del colegio del St. John's jugando el balón para el St. John's acá es un balón con Nocom me parece que comete el jugador del Craig House era lo que indicaba el árbitro sigue la posesión para el St. John's un jugoso así que ya le robaron un Scrum Cops que va a intentar hacer lo mismo osea Craig House que va a intentar hacer lo mismo miramos como sale este Scrum su balón por el lado ciego para el juego del Craig House nuevamente roba ese Scrum y ahora desde el rack va a jugar el colegio Craig House tiene espacio para respirar hay una ventaja para el Craig House van a patear al line-out cuantos metros puede ganar la deja adentro ah y esto va a salir por atrás sale por detrás del ingol va a jugar desde un Scrum el equipo del St. John's y a este es una verdadera pérdida de penal una lástima se hace evidente aquí la necesidad de los pateadores seguros seguir entrenando no más muchachos si viene otro Scrum para el equipo del St. John's ha estado bueno ahí el road por parte de los pilares del Craig House por parte del hooker mejor dicho todavía no se implementa la norma de que el St. John's creo que todos pueden hooker no es como si no lo hiciera bueno el juego para el St. John's buena la presión por parte del Craig House que sube a ahogar fuerte el jugador el juvenil del St. John's que se llevaba puestos a los defensores quería jugar desde el rack el 9 no dio más espacios frente a lo complicado que estaba ese rack balón para atrás dice el árbitro no hay nada quiere pasar el rack también el juego del Craig House balón para el St. John's juego para el St. John's retorno forwards contacto bueno el tackle por parte del Craig House lo manda para atrás y va a patear al jugador del St. John's se le complica la posición al Craig House alcanza a llegar el jugador del St. John's llega otro y otro más es un rack no la ha robado el equipo del St. John's bueno por parte de los rojos y el 9 que ha sido un dummy se lanzaba a la personal ninguna intención de entregarla complicado el contra rack por parte del Craig House quiere recuperar la pelota la ha recuperado bueno el contra rack me parece que es la segunda o tercera pelota que ha recuperado el colegio Craig House a puro contra rack sin balón pescado sube la defensa del St. John's no afloja no quiere aflojar no quiere perder el partido quiere mantener su distancia de 9 puntos quiere aumentarla incluso presionando ahí en las 22 y es una patada alta y lejana para poder respirar por parte del Craig House ha tenido que jugar solamente a eso últimamente debido a al insistente ataque del colegio St. John's están simplemente despejando va a ser line-out para el equipo rojo en el gobierno de las 10 tenemos la consideración de las 10 son grandes que es el objetivo en la serie bueno el line out por parte del St. John's, bueno la presión del Craig House, que diga por parte del Craig House, ha recuperado esa pelota un balón para atrás para la patada la recibe bien el jugador del St. John's, como va a atacar esta pelota buscando el contacto como se queda atrás la defensa en la base, permite que el jugador haga un retorno para poder dejar la pelota en la misma línea de ventaja tiene que estar más atenta la defensa balón para el St. John's, buen tackle balón que queda libre, sigue en el St. John's se lanzan de cabeza a buscar esa pelota, buena la actitud muchachos juego para el equipo del St. John's, no quiere hacer la media luna, no lo alcanza a hacer ha visto el espacio, estaba cuadrando, estaba esperando cuadrar, le llega el tackle y termina cometiendo no con está jugando con ventaja el equipo del Craig House quiere jugar por el lado ciego, no hay nadie en la base, pasa por arriba del rack nomás el juego para el equipo del Craig House ahora con sus forwards bueno el damming se saca uno, el segundo, tercero buen tackle por parte del tercer jugador eso es lo que hay que hacer cuando el compañero ya tiene tomado al portador hay que simplemente lanzarse y castigar bueno el juego del Craig House como hacia adelante con mucha actitud St. John's que no afloja con sus tackles ay, ahí se complicó el Craig House comete no con esos son los errores que cuestan partidos jugando el equipo del St. John's St. John's después de ese Scrum buena carrera, esas carreras negativas que han complicado mucho al equipo del Craig House y el St. John's que también sabe no abusar de ellas no acostumbrar a la defensa, a defender ese balón ya se la vea luna para afuera y me parece que lo sacan de la cancha sale solo realmente y es line out para el equipo del Craig House era bueno lo que quería hacer el jugador, ahí le faltó un poco más de espacio afuera si la cancha fuera un metro más ancha, pasaba o también si es que los centros le dan más espacio o sea, se arregla corriendo más frontal y no de lado habría sido otra forma de hacer más efectivo el ataque en la punta buen line out por parte del colegio Craig House opa como está jugando ahí en las 22 prácticamente en las 5 ahora recién en las 22 mucha fe el Craig House balón a piso como pisa, saca 2, 3 el cuarto que llega a taclearlo muy bueno jugador de Craig House es un balón que se cae, quedaba libre es un offside es el árbitro, es un penal a favor del colegio Craig House patea directo va a lanzar el jugador del Craig House va a lanzar el jugador del Craig House va a lanzar el jugador del Craig House primera torre buen juego del Craig House quería atacar por la misma formación parón hacia atrás buen contacto por parte del jugador del Craig House son muchos más por el lado corto de la cancha de los forwards estaban pidiendo balones es un pick and go buena la defensa del St. John's el 9 que va a abrir juego personal es una patada para ir a buscar nuevamente complicado nuevamente complicado ahí el jugador de St. John's para recibir las patadas y esta patada justo le da el bote preciso para poder complicar al Craig House como pisa ahí el wing que la entrega ahora en el contacto y se lanza hacia adelante para ganar esos metros, trabaja el piso para ganar segundos hace bien las cosas el equipo del Craig House esas cosas pequeñas cargarse hacia adelante en el momento de impactar dejar el balón lo más rápido posible y atrás bueno el tackle de St. John's quiere robar el balón es un balón robado muy bueno por parte del jugador del St. John's sigue entregando su salteo esta vez hacia la punta, va a pisar para afuera alcaza el offload al jugador que viene apoyando adentro complicado el contrarraque nuevamente contrarraqueando el equipo del Craig House y logra defenderse de una forma el equipo del St. John's hay contacto, hay rack se está armando una célula de forwards como juegan con el tercer portador con el tercer jugador en la célula y la pierden en el contacto recupera el equipo del Craig House no con me parece Craig House busca pasar entre dos finalmente cae hay rack nuevamente el Craig House corriendo de lado, ahí se le cae la pelota hacia adelante recupera el St. John's se va a cobrar la ventaja Scrum para el equipo de St. John's esos nocones de infortunio que llegan en el peor momento y en el contacto uno de los días se han acuado y sobre todo lento cero y vamos 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 ¡Vamos! Bueno, el juego del St. Jones desde el Scrum. Como complica nuevamente con el contra-rack, el equipo del Craig House ha logrado dejar esa pelota ahí sin casa. De todas formas, el St. Jones que logra arreglárselas para rearmar ese rack, que a momentos se desolvida. Y ahora jugando desde el rack, jugando plano, son más. ¡Oh! Y ese último pase le faltó precisión. Habría sido trae en la punta. Como no se hizo, debería ser line-out para el equipo del Craig House. A menos cayó un cobra anterior. Y parece que lo que indicaba el árbitro era un knock-on que había antes por parte del equipo del Craig House. Va a ser Scrum para St. Jones. Una corrección, es un Scrum para el equipo del Craig House. Se mantiene la posesión, solamente que no es line. Bueno, de la presión ahí, se quería levantar el 8 del Craig House con el Scrum medio girado. Y St. Jones que le cae encima. Y patea ahora el colegio Craig House. Patea directo hacia afuera. Es una matada que tampoco abarca muchos metros. Ha tenido una tónica parecida bastante constante este segundo tiempo. Cargado muy hacia al lado de St. Jones que ha jugado todo el rato en la cancha del Craig House. Y el Craig House buscando salir a como dé lugar. Recuperando desde el Scrum, desde el line. Desde los racks. Pero sin poder hacer mucho con sus balones. Salvo alejar al equipo del St. Jones que luego vuelve a remeter. Cuando el St. Jones es un damning, pasa uno en falso. Se pinta hacia la punta. Cuanto más quedan, están cuadrados. Pisa para adentro. Entrega balón al último que viene. Ese último nuevamente se carga hacia adentro. Cabe piso y hay rack. La quiere robar el equipo del Craig House. La ha robado desde el rack. Es un balón pescado muy bueno por parte del Craig House. Van contacto. Craig House. Fowards. Buena transmisión de los forwards jugando a la mano. Muy bueno el juego del Craig House. Van a transmitir hacia la punta. La tiene el Wynn, el último. Pisa para adentro, pisa para afuera, pisa para adentro de nuevo. Entrega balón. Y este último jugador cae en el contacto. A ir rack por parte del Craig House. Buena la defensa del St. John's. Entrega balón. Va transmitiendo el Craig House. Patea y se resbala. La patea con excelente espacio. Pero con tiempo la toma el jugador del St. John's. Que irse a la personal. Da lo offload. Lo sacan de la cancha. Va a ser line out para el equipo del Craig House. No estuvo muy bien resuelto. Todo eso por parte de los tres de atrás. O los dos de atrás, mejor dicho. Del colegio St. John's. Son los momentos para buscar ahí dos frentes de ataque. Y no encerrarse en una banda. Precisamente para que no ocurra lo que sucedió. Balón que se le complicó al equipo. Del Craig House. La mantuvo ahí. Gracias a ese pie de barrida que lanzó el jugador del Craig House. Nada ilegal a todo esto. Mientras toque la pelota primero. No pasa nada. Y ahora lo quieren dejar arriba. Y se cayó. Ya tenemos un rack. Célula de forwards. Transmítese a la punta. Pisa para adentro. Busca ganar abajo. Ay, se le cae la pelota. Pero no. Tiene que ser rack. No podía meter las manos. Se desesperaba un poco más. Quizás se libera esa pelota. Pero no esperó. Y ahora está jugando el jugador del Craig House. En la personal. Empieza de rack. Segundo que no alcanzó a pescar. Craig House. No hay tackle. No cae amarrado. Puede seguir avanzando. No alcanza a pescar. Sí que lo juego para el colegio Craig House. Es un pase de rever que no sale muy bien. Complica. Y patea de emergencia al jugador del Craig House. No es mala patada para nada. A las espaldas del otro de atrás. Y retorna con un igual y cruzada. En el eje, mejor dicho. Y ahora se lanza el contraataque. Hacia el lugar con menos gente. Es una patada por parte del Craig House. Es una patada que sale por el line. Va a ser line out para el colegio St. John's. Y puede que esta sea la última jugada del partido. En un marcador que va 5 a 14. Y no ha cambiado en el segundo tiempo. Ya corrección él. Después del primer, del 3 que se marcó en el segundo tiempo. No ha cambiado esto. Bueno, el line para el equipo St. John's. Una pelota muy, muy pareja aquí va al centro. Y está jugándose la personal el jugador del St. John's. En sus 22. Alcanzó a llegar el apoyo al RAC. La saca el jugador del St. John's buscando el final del partido. Y se ha acabado el partido. Y es una victoria por parte del St. John's. Que viajó desde Concepción. A ganar aquí el Lovar Nechea en Santiago. A un fuertísimo rival que es el equipo del colegio Craig House. Marcador final 5 a 14. A favor del equipo del St. John's de Concepción.